El Instituto de la Vivienda del Estado continúa las sesiones de información con los presidentes municipales, esto sobre las reglas de operación de los diversos programas de apoyo que implementará a partir de enero del 2011. Lo anterior es tanto de vivienda nueva, construcción de vivienda en terreno propio, así como la ampliación y mejoramiento de la vivienda urbana y rural, los cuales se aplicarán con recursos federales, estatales, municipales y, aunque mínimo, de los propios beneficiarios. Así lo dio a conocer el director general del Instituto, Ricardo Yañez Herrera, quien refirió que esos programas se aplicarán con subsidios tanto del Fondo Nacional de Habitaciones Populares como del Gobierno del Estado y Municipal. El funcionario estatal informó que en días pasados fueron capacitados los presidentes municipales de Chinipas, Guazapares, Moris, Bachíniva, Guerrero y Matachí. En ese sentido, destacó que esta capacitación inició desde hace varias semanas, en la cual prácticamente fueron ya capacitados la mayoría de los 67 municipios que integran la entidad. Para TV Diario, Salud Ochoa.